A punto estuvo la cultura leonesa de dar la sorpresa ante el FC Barcelona. Minuto de silencio antes de empezar el encuentro en memoria del jugador de la cultural Celso Laiz. Primera opción en la que puso a prueba a Jasper Siles en el disparo de Celu. En un partido accidentado para Sergi Samper que tuvo que abandonar el terreno de juego por lesión entraría Carla Salaña. Poco pudimos ver de Malcom. Esta fue una de las pocas acciones del brasileño. Siles en fue un auténtico muro para los jugadores de la cultura. Al primero lo intentó Celu con este lanzamiento de falta. Y luego desde el balcón del área el trayazo de Saúl González vuelve a obtener la respuesta del cancerbero holandés. Magnífico Siles en el Barcelona iba llegando con peligro a medida que llegamos al final del encuentro. Asistencia de Aleña que no aprovecha Munir. Esta vez sí que el englete aprovecharía la de Dembélé. Para anotar el 0-1 pase preciso templado del francés que también remata a su compatriota. La conexión francesa le daba buen resultado a un FC Barcelona que pudo redondear. El marcador antes expulsión de Sergio Marcos por doble avarilla. Era ya tiempo de añadido. Se retiraba el Pucelano y como decíamos el Barcelona pudo redondear su victoria con esta oportunidad de Denis Suárez que no encontró portería. Y al final 0-1 el Barcelona que encarrila su clasificación. El FC Barcelona que consiguió su pase para octavos de final. Minuto de silencio en homenaje al expresidente azulgrana Josep Lluís Núñez. Y primera oportunidad la tuvo la Cultura Leonesa con este zapatazo de Adrián Mancebo. Gran intervención de Jasper Silesen. El Barcelona cuando consiguió conectar con Iván Rakitic llegaría el gol de Munir. Excelente combinación entre Denis Suárez y el croata que culmina el hispano marroquí. Tendría una nueva oportunidad de Munir para anotar su segundo tanto pero el disparo se estrella en la madera. Es Denis Suárez quien anotaría el segundo gol tras esta gran acción individual. Detalle técnico exquisito el lanzamiento con Rosca del interior gallego. Malcom también se añadiría a la fiesta con este testarazo tras la asistencia de Iván Rakitic. Con 3-0 y la eliminatoria resuelta llegaría el gol que acortaría diferencias en el marcador. Obra de Josep Sane. No atrapa Jasper Silesen y José Alonso que pone un pase medido para que Josep Sane anotara el tanto. Y el cuarto obra de nuevo de Denis Suárez tras una asistencia magnífica de Ricky Puch que debutaba oficialmente con la camiseta azulgrana. Clasificación del Barça que ya está en octavos de final ante una buena cultura leonesa. Aquí hay ligera ventaja el Levante en la eliminatoria ante el FC Barcelona. Se avanzó en el marcador. Tan solo empezó Eric Cavaco. Era el 1-0 en un Levante que en el primer cuarto de hora puso en jaque a la retaguardia del FC Barcelona. Pudo anotar el segundo Boateng. Rechazó Jasper Silesen. Esta vez Borja Mayoral sí que anotaría el segundo para el conjunto Granota. Excelente pase de Manuel Boateng. Y Chuk cruzado del madrileño. Tercer gol. Esta temporada del jugador cedido por el Real Madrid. Despertaría el FC Barcelona de los pies de Dembélé. Pero encontraría un gran Aitor Fernández bajo palos. Excelente la respuesta del de Arrasate. Al disparo del francés. Volvería a aparecer la figura del excancerbero del Numancia para evitar el remate de Malcom. Con el pie. Evita el chut del brasileño. Pudo anotar el tercero Levante y poner prácticamente la sentencia. En esta ocasión de Morales que había entrado en el segundo tiempo sustituyendo a Emmanuel Boateng. Pero el Barcelona reaccionaría en el tramo final de partido. A los pies de Denis Suárez. Terran jugada del gallego que forzaría esta pena máxima que transformaría a Filipe Coutinho. 2 a 1. Eliminatoria abierta. El Camp Nou dictará sentencia entre Granotas y Cules de aquí siete días. En el Camp Nou el Barcelona recibió al Levante en este partido de vuelta de los octavos de final de la Copa. Con la necesidad de darle la vuelta a ese 2 a 1 cosechado en el Ciudad de Valencia. El primero a probarlo fue Leo Messi. Que asistía en esta para que Usman Dembélé. Con un pelín de fortuna. Logrará hacer el primero y batir de esta forma a Aitor Fernández. Que ya había tenido varias intervenciones destacadas. Pero en apenas minuto y medio la conexión se repetía. Leo Messi para Usman Dembélé. Y Usman Dembélé anotaba su segundo tanto. Convertida por segunda vez. Hacía el 2 a 0. Y ponía el Levante contra las cuerdas. Pocas apariciones ofensivas del conjunto de Paco López. Esta fue la primera. José Gómez campaña al sevillano. Messi que la tuvo. Tras la asistencia de Dembélé. Y también Arturo Vidal. Los dos se encontraban con Aitor Fernández. En la segunda mitad. Messi ya no perdonaría más. Semedo se la entrega al argentino. ¿Qué hace esto? Que se presenta ante Aitor. Se la pasa a un costado. Y anotaba el tercero. Y no habría sido el último. De haber acabado. La obra de arte Luis Suárez. De no haberlo impedido. Aitor Fernández. El Levante al final tuvo este balón a la madera. Le habría dado algo de vidilla. A los últimos minutos. No fue así. Acabó el partido. 3 a 0. Se clasifica el Barcelona. Se queda en este camino de la Copa. El Levante. Se volvían a ver las caras en la Copa del Rey. Sevilla y FC Barcelona. Gran acción de Ben Lleder. Aunque sin encontrar el camino del gol. Fue de lo mejor del Sevilla durante los 90 minutos. Aquí oportunidad tremendamente clara para Malcom. La desaprovechó. Pase tremendo de Artur Melo. Se le va el control al brasileño. La acaba enviando fuera. Aquí es Vanega. Y Ben Lleder en el 1-2. Se luce Jasper Zilesen. Y aquí va a llegar el primero de los goles del Sevilla. Quincy Promes para meter ese balón. Sarabia cruza ante Semedo y Jasper Zilesen. Era el 1-0. Aquí la recuperación de Luis Suárez y Coutinho. Que ya estaba en el terreno de juego. Tiene esta oportunidad pero también la desaprovecha. Había metido cambios Ernesto Valverde para intentar acercarse en el marcador. Pero el marcador iba a sonreír de nuevo al Sevilla con el segundo de los goles. En este caso el balón rebotado en Sergi de Roberto. Lo centra Vanega y llega también colándose hasta la cocina Ben Lleder. El Barça a la desesperada para lograr el 2-1 que no iba a llegar. Aquí la tuvo el charrúa Luis Suárez. Aquí Piqué remata con la cabeza pero muy forzado. Al final Sevilla 2-0. En el Camp Nou el Sevilla buscaba clasificarse y defender la ventaja en estos cuartos de final de la Copa. Pero el Barcelona que traía esa desventaja de 2-0 se puso rápido en marcha. Con ese primer penalti que transformaba Coutinho. Era el primero, lo tuvo también desde ahí, desde los 11 pasos Ever Vanega para el empate del Sevilla. A partir de aquí el Barcelona, que era dueño de la situación, fue transformando esa superioridad en goles. En la primera parte Artur para Ivan Rakitic y en esta conexión surgía el segundo. Ya en la segunda mitad Luis Suárez para un necesitado de confianza. Filipe Coutinho que invocaba de esta manera, de cabeza. Llegaba a tocar Juan Soriano pero no podía evitar un tanto que no sería el último. Porque aquí Leo Messi aguantaba y acariciaba esa pelota para la llegada de Serge Roberto. Hacía el 4-0. Ganaba vida, ganaba esperanza el Sevilla con este golazo de Guillerme Arana. Con este golazo del brasileño. Poniendo el 4-1 y dejando al Sevilla tan solo un gol. Pero los goles llegarían en la otra portería. Fueron del Barcelona. Este de Luis Suárez será el 5-1. Y todavía estaba por llegar otro más. En una serie de entregas al primer toque de los chicos de Valverde. Pura fantasía para que al final Messi no se fuera sin marcar. Fue el 6-1 definitivo, fue la remontada. El Barcelona estará en semifinales. Quedó eliminado el Sevilla. Empate a uno en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey entre el Barça y el Real Madrid. El equipo blanco que empezó dominando el partido y tuvo esta primera ocasión con el lanzamiento de Toni Kroos desde la frontal. Un Real Madrid que se iba a adelantar en esta jugada. Pase de Vinicius para Benzema y marca Lucas Vázquez. El control del francés es bueno, el envío y cómo remata Lucas. El Barça buscó el empate, lo intentó con este cabezazo Gerard Piqué. Otro más claro, tendría Rakitic, el larguero se iba a interponer en su camino. Todavía en la primera parte Luis Suárez pone a prueba Keylor Navas. Se iba a llegar al descanso con el empate a uno, con el 0-1 mejor dicho, pero el Barça empataría aquí en esta jugada. No lo consigue Suárez, que envía el palo, pero sí lo va a hacer Malcom. El sustituto de Messi, que conseguía superar a Keylor Navas. Messi que entraría al campo con 1-1, no pudo intervenir demasiado. De hecho, la mejor ocasión en el tramo final fue para el Madrid. La tuvo Gareth Bale, pero Semedo está muy bien frenando al jugador galés. Al final, empate a uno, todo abierto para la vuelta en el Estadio Santiago Bernabéu. El Barça se clasificó para disputar la final de la Copa del Rey, aunque el Real Madrid, sobre todo Vinicius, tuvieron muchas ocasiones de gol. Perdonó muchísimo el equipo blanco, como podéis comprobar, con Vinicius, con Karim Benzema y con un Ter Stegen de nuevo enorme. Aquí la llegada de Rey Ilón y Vinicius, que la acaba enviando arriba. Estuvo mal el Barça en los primeros 45 minutos, pero en el arranque de la segunda parte, la finta de Osman Dembélé para meter ese balón atrás. Para Luis Suárez, que lograba de esa manera el 0-1. Remate con precisión de Cirujano por parte del Charrua. Vinicius junto a Rey Ilón, lo mejor del Real Madrid. Acaba metiéndose balón y Rey Ilón lo remata con la cabeza para el paradón de Ter Stegen. Echó en falta un goleador el equipo blanco en este partido. Aquí Vinicius sentando a Busquets, Semedo y Piqué. Semedo llega a morder el balón para evitar el tanto. Y aquí Dembélé para meter el centro y en el intento de despeje Rafael Varane. Lo graba en propia puerta el segundo del Barça. Aquí pistón clarísimo de Casemiro. Penalti a favor del equipo culé, que iba a transformar al opanenca Luis Suárez. Le dejó lanzar el penalti Leo Messi. La final de Copa tiene ya a un finalista del FC Barcelona. Real Madrid 0-3. Cruel 7-1. El麻isma chiló Michael Golden 4-1 Elroy Madrid 0-3. Lo graba en propia localización de Mueller. Lo o rech Nedó Rico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!